Hola gente como estamos hoy les traigo un nuevo video gente en este video gente como pueden ver estoy nuevamente aquí en la sala de mi casa en la alfombra porque la cajita de esta olla arrocera es grandecita y no entra en nuestra mesa así que gente vamos a hacer el unboxing revisado y testeo de esta olla arrocera de la marca Oster el modelo es el CKSTRC6033 como pueden ver gente en la parte superior nos dice que esta es una olla arrocera multiusos con función de sofrito que lo recalca como pueden ver en mayúsculas con capacidad para 2.6 litros 15 tazas yo compro esta olla arrocera para regalársela a mi madre pero lo que he buscado más que todo es la capacidad como pueden ver es una de las capacidades más grandes normalmente hay ollas arroceras de 1.8 litros de 2.2 y esta es una de las más grandes que conseguí y bueno por el precio también obviamente escogí este modelo entonces gentita vamos a hacer el unboxing vamos a hacer el review y vamos a testearlo vamos a cocinar arroz obviamente vamos a ver cómo es la función de sofrito vamos a cocinar también verduras porque como pueden ver este viene con un recipiente especial como vaporera para cocinar aquí verduras u otro tipo de alimento entonces gentita no les hago más larga la intro y vamos con el video listo gente como ya han podido ver estoy un poco aquí de costado porque obviamente estoy un poco incómodo acá sentado en la alfombra pero vamos a ver como ya tenemos acostumbrados en el canal las características en primer lugar de esta olla arrocera nos dice función de sofrito que le permite sofrir alimentos antes de preparar el arroz y otras recetas esto es más o menos como para preparar el ajo o normalmente los aderezos que le van a poner al arroz entonces esta función de sofrito va independientemente de la función digamos de cocinar el arroz ok por eso justamente aquí no sé si se puede ver ahí por el brillo tiene tres luces ok entonces la primera luz es de sofrito la segunda es del arroz ya calentado y este es de perdón este es del arroz obviamente cocinándose y este es del arroz ya cuando está manteniéndose caliente entonces eso es lo que nos recalca aquí la olla arrocera en esta parte de la caja cocción más rápida y uniforme eso también lo vamos a probar vamos a ver más o menos en cuánto tiempo calienta o bueno cocina más que todo pero no vamos a tomar el tiempo más o menos yo les voy a decir cuánto es más o menos es el tiempo para cocinar el arroz tazón interno removible con recubrimiento antiadherente eso también lo vamos a ver cuando le hagamos el unboxing vamos a girar aquí la caja aquí nos da algunas digamos alcances sobre la marca como pueden ver giramos y vamos a ver aquí aquí sí nos trae más características que lo voy a tratar de acercar ahí vamos ahora sí lo mismo de la parte anterior y acá nos da ya un poco más de características como pueden ver esto ya lo leímos que es la función de sofrito tapa de vidrio refractario con salida de vapor para evitar que los alimentos se cocinen en exceso ok incluye la bandeja para preparar alimentos al vapor para mayor versatilidad de cocción esto es como les dije también lo busqué esto porque esto es digamos que es un ahorro de tiempo con el mismo calor que se va cocinando el arroz va a cocinar también por ejemplo verduras pollo no sea el vapor como ustedes quieran cocinar aquí tazón antiadherente removible para fácil limpieza funciona automática para mantener el arroz caliente que se enciende cuando el arroz está cocido para mantener la temperatura ideal hasta el momento de servir bueno eso es normalmente lo tienen cualquier olla arrocera pero eso no no es tan innovador digámoslo así no botón de uso de de un solo toque para fácil manejo cable de alimentación desmontable incluye taza meditora de 180 mililitros y cucharón eso también lo vamos a ver cuando le damos el unboxing ahora punto importante ya vimos todas las características que nos trae la caja punto importante que les quiero decir yo ya abrí esta caja yo ya lo he probado obviamente no es la cuestión de abrirlo probarlo una vez y decirles no la olla la olla funciona muy bien así normalmente como ustedes han visto este vídeo va a ir a una lista de reproducción que ya tenemos en el canal que es de electrodomésticos de cocina y mayormente como ya les he dicho en muchos de esos vídeos yo los pruebo los pruebo de luego los pongo de nuevo en su caja normalmente no no siempre pero normalmente los pruebo los pongo en su caja y les hago el unboxing revisado y testeo porque porque si no hacemos el unboxing lo probamos por primera vez como el aparato está nuevo obviamente va a funcionar de las mil maravillas entonces yo lo que hago es más o menos probarlo tenerlo un tiempo ver cuáles son sus características especiales y luego ya hacer el vídeo pero no porque si no es muy fácil hacer el unboxing y el primer uso y listo ya está ya ese es el revisado obviamente es como comprarse un carro nuevo no obviamente cuando está nuevo va a funcionar de las mil maravillas pero luego con el uso ya vamos viendo sus debilidades y fortaleza entonces más o menos viene así disculpen ahí que no tengo mucho espacio pero voy a enseñarles más o menos cómo viene el producto como les digo yo ya lo abierto yo ya lo usado pero más o menos lo he conservado igual como me ha venido entonces viene la tapa la tapa que viene con su asa aquí es como ya vieron las características tiene aquí su salida del vapor para que no se conducen en exceso los alimentos la bandeja la bandeja para poner los alimentos para el vapor con sus asas también aquí al costado como pueden ver nos viene aquí lo que es el tazón como quieran llamarle el recipiente con el recubrimiento antiadherente ok aquí es importante recalcarles de que usen utensilios de plástico de madera como pueden ver viene con un cucharoncito aquí hay más o menos que es planito pero igual se agradece y con una taza para medir el arroz que les estoy mostrando aquí vamos a sacarlo de la bolsita como pueden ver la tasa mide aquí 3.3 3 cuartos de copa y aquí también 160 hasta 180 mililitros no sé si lo pueden ver ahí con el brillo de la luz ahí está entonces eso es lo que nos viene aparte viene aquí como les dije el tazón y aquí viene el cuerpo de la olla rosera que lo voy a sacar voy a sacar la caja ahí está ahí están para que ustedes vean más o menos el cuerpo de la viene obviamente su cable a corriente ahí está como pueden ver esta es la conexión más o menos más o menos mide entre 95 un metro ok aquí ya tenemos el cuerpo donde se va a cocinar aquí nos recalca nuevamente la función de sofrito como pueden ver ahí los botones ya les voy a mostrar en el review en el testeo cuando lo cocinemos el botón de sofreír que es el de aquí y el botón de cocinar de cocción ok aquí está la marca la serigrafía de la marca oster y como pueden ver el cuerpito es bonito brilla lo escogido en color negro hay en otros colores y la base que como pueden ver ahí les enseño siempre es bueno que vean más o menos estas cosas viene con estos plásticos que son obviamente para retirarlos son sólo para que estén ahí en posición y no se raye o no se golpee con esta parte que viene aquí entonces como les digo gentita esto es todo lo que nos incluye voy a mostrarles el cable nos viene también la taza y el cucharoncito nos viene la vaporera ahí está y nos viene la tapa entonces eso es todo lo que nos incluye esta olla arrocera de la marca oster que ahora vamos a vamos a aprenderlo vamos a hacerle su review vamos a hacerle su testeo vamos a cocinar obviamente arroz primero vamos a sofreír con la función de sofrito algunos aderezos digamos luego vamos a colocar el arroz para cocinarlo y encima vamos a colocar la vaporera con algunas verduras entonces vamos con esa parte listo ya estamos aquí en la cocina y ya hemos prendido ahora estamos en la función de sofreír voy a apagar la luz para que ustedes vean de qué está aprendida la luz de sofreír ahí como lo ven la luz roja de aquí la de aquí entonces el manual nos indica de que tenemos que activarlo o sea manualmente ok o sea ustedes aplazan el botón de aquí y esa sería la función de sofreír como ven es una especie de sartén ahí le vamos a agregar este el ajo con aceite y obviamente como les digo está activada la función de sofreír va a calentar la parte de esta parte de la de la olla y bueno no tiene mucha ciencia como ustedes saben ya manipular es muy fácil la olla rocera sólo que como les digo aquí nos nos recalca el tema de la función de sofrito y como pueden ver ahí está ya con la función de sofrito ha calentado bastante y ya pueden ver que se está sufriendo digamos así el ajo porque muchas veces en ese tipo de ollas arroceras primero se colocaba el botón de digamos de cocinar se cocinaba esta parte y luego agregaba su arroz con su con tu agua entonces en el manual nos indica más o menos de que tenemos que aprender manualmente el tema de la función de sofrito ahí como como la ven voy a pagar la luz ahí entonces luego lo tienen que desactivar manualmente y luego aprender el tema de la cocción para el arroz ahí en el manual nos indica como vieron ya les dejé ahí una captura del manual o bueno de las páginas del manual y ahí nos indica lo básico no que el arroz tiene que estar la misma cantidad con el agua y todas esas cositas entonces ahora sí con la cucharita que nos viene la misma olla estamos ahí creo que ya está ya está vamos a agregar el arroz el tema aquí es de que tenemos que apagar la función de sofrito aquí por el tema de espacio voy a mostrarles voy a apagar la luz entonces como ven lo que tenemos que hacer es manualmente apagar la función de sofrito que sería con este botón se apaga y esta es la luz verde digamos de mantener el arroz caliente lo vamos a bajar y la luz naranja es la de cocción entonces ya aplazado el botón aquí ya podemos digamos agregar todo el arroz con el con el agua y este bueno la sal todo lo que ustedes le agregan al arroz porque hay diferentes recetas también ahí en el en el manual así que como pueden ver con la luz prendida y pueden ver mejor la olla arrocera con la función de el tema de cocción listo ya le agregarían todo lo que tiene que calcular más o menos para su arroz ahí también en el manual les indica cuántas tazas de de arroz y de agua tienen que agregarlo y listo ya los veo más tarde donde vamos a agregar también verduras a la función de la vaporera ok listo recuerden en el manual también nos menciona que deben de utilizar este utensilios de plástico o de madera para que no rayen la cubierta que tiene la olla entonces ahí hemos agregado ya la el recipiente digamos para el tema de donde quieran hacer de repente verduras al vapor para aprovechar el calor que emana desde abajo el arroz y este como ven estamos colocando ahí para aprovechar ya no gastar tanto gas cocinando dos cosas a la vez además que ahora que el gas está ha subido bastante es una opción igual que el termo olvidor que les dejo aquí en la parte superior izquierda les dejo la miniatura que también es a digamos el eléctrico entonces una opción para no gastar tanto gas entonces ahí como pueden ver ya se coloca la tapita la tapita como les dije tiene una salida de vapor en la parte de aquí que pueden ver ahí aquí está la vaporera y listo la olla rosera vamos a vamos a cortar el vídeo y vamos a ver más adelante como pueden ver ya está empezando a empañarse aquí la tapa por el tema del vapor ya lo vamos a ver cuando el resultado final ok en un momento listo y en el manual nos recomienda que después de unos 15 minutos lo movamos el arroz como ven ahí está está ya cocinando entonces siempre como les digo traten de utilizar utensilios de plástico de madera para que no rayen la cubierta de esta olla rosera listo luego de haberlo movido después de unos 15 minutos de haber prendido el la olla vamos a ponerle de nuevo la la parte aquí para la vaporera y listo ahí como pueden ver se sigue cocinando voy a ver aquí la tapa para que ustedes ven como las verduras están ya cocinando y continuamos y listo ya cambió de luz voy a pegar aquí la luz y pueden ver que ya pasó a verde sé que está manteniendo el calor y ahora sí vamos a ver si en verdad este cocinó y como pueden ver ahí las verduras están saliendo el vapor ya están cocinadas vamos a ver ahora si el arroz se ha cocinado el arroz ya está bien cocinadito bien grana dito lo pueden ver ahí vamos a moverlo ahí está como pueden ver el resultado de esta olla rosera yo creo que si es bueno como han visto es muy fácil más que todo como han visto la función de sofreír está ahí y aprovechamos en también en ahí en cocinar los las verduras que están bien cocine y estás ahí y buena gente conclusiones en la olla rosera cumple con su función yo creo que hay muchas hay otras ollas arroceras que vienen ya con mucha más tecnología que vienen con con el recubrimiento de cerámica con otras funciones para hacer sopas y todas esas cositas pero yo creo que ustedes han visto muchas veces que incluso las ollas arroceras antiguas las utilizan para hacer sopas para hacer no sé para incluso he visto que ponen chocolate y por ejemplo para los helados entonces yo creo que las ollas arroceras en este caso la que tenemos aquí está muy bien esperemos que nos dure bastante tiempo y bueno gente como les digo está está este videito va hacia la lista de reproducción que les dejo en la parte superior derecha donde van a tener otros electrodomésticos de cocina que ya hemos hecho el revisado como licuadoras como el termo hervidor y bueno espero que les haya gustado el videito gente cuídense mucho dejen su like suscribanse al canal para seguir viendo contenido tecnológico cuídense gente nos vemos